Música Bueno, en el año 93, la gente de la CTC con empresas que auspiciaron, se armó un proyecto muy importante que fue las 24 horas de Daytona, tuve la posibilidad de poder ir a correr, así que bueno, junto a los televidentes de Rojo 7000 Retro, quiero compartir esta muy linda experiencia. Originalmente, el piloto Roberto Mouras iba a formar parte de esta competencia. Lamentablemente, su deceso a finales de 1992 hizo que, a modo de homenaje, se denominara bajo su nombre esta nueva misión argentina. Para llevar adelante el proyecto, contaron con la colaboración de Juan Manuelito Fangio, sobrino del Quíntuple, quien tenía una participación activa y gran experiencia dentro del automovilismo en los Estados Unidos. El equipo Crader Racing Enterprise fue seleccionado para proveer los vehículos con los cuales poder participar. Dichas unidades eran marca Oldsmobile, modelo Cutlass Supreme, impulsados por motores Chevrolet V8 de una potencia estimada en 680 HP. El peso rondaba los 1200 kilos, disponiendo de cajas Saenz de 5 marchas y chasis tubular. Nosotros, un piloto, fuimos a hacer una prueba con los autos, a interiorizarnos un poco de cómo era todo, cómo era ese tipo de competencias. Así que, bueno, gracias a Dios tuve la suerte de poder ir a Daytona, a conocer a Daytona, que fue una experiencia muy linda. Los primeros en salir a la pista fueron Satriano y Aventín. Inicialmente comenzaron girando en 2 minutos 6 segundos y 2 minutos 8 segundos. Y a medida que fueron pasando el resto de los pilotos sobre los coches, fueron bajando los tiempos. Durante la tarde Fabián Acuña marcaba el mejor registro, 1 minuto 58 segundos. Con lo cual, la adaptación parecía ser bastante buena. Las características de esta particular carrera indicaban que cada piloto debía correr etapas de 1 hora 50 minutos como máximo y al momento de cambiar el conductor, se hace reabastecimiento de combustible. El cisterna incorpora 4 litros por segundo. Bueno, por la posibilidad de poder tener o ser parte de la empresa Isaura, tuve la posibilidad de poder ir y correr uno de los autos, que éramos los 4 pilotos de ese momento de Isaura, que era el Vasco Llanar, Emilio Satriano, Lalo Ramos y yo. Y el otro auto estaba compuesto por Juan Manuel Landa, Osvaldo Morresi, Cocho López y Oscar Aventín. Lamentablemente los vehículos no estuvieron a la altura de lo esperado, dado que sufrieron bastantes problemas con un chasis en deble, algo que el propietario del equipo terminó admitiendo. Por lo tanto, la experiencia era buena, pensando en repetir a futuro para mejorar las falencias y pensar en buscar algún resultado más notorio. Pero lo importante era haber completado las 24 horas, en lo que consistió una situación única para nuestros pilotos. En un principio, el auto con mayor cantidad de problemas era el número 23, pero transcurrida 9 horas de carrera, ya entrada la noche, los inconvenientes se emparejaron al comenzar a sufrir roturas el auto 25, principalmente por el corrimiento del chasis que exigió soldaduras y recambio del cardan. Nuevamente, Ollanart estuvo trabajando junto a los mecánicos del Team Crater. A la madrugada tuvimos algunos desperfectos, que gracias a la experiencia y la garra del Vasco Ollanart, que realmente lo pudo solucionar, pudimos seguir. Faltando dos horas para finalizar la competencia, el auto conducido por Aventín ingresó a boxes. Subió a Holanda, pero advertido por el Puma sobre la escasa estabilidad del mismo. Apenas unas vueltas, pudo dar el marplatense y volvió a ingresar manifestando problemas en el tren delantero que dificultaban las maniobras en las curvas. Los mecánicos revisaron y descubrieron la parrilla de suspensión rota. Evidentemente, los pilotos argentinos se adaptaron rápidamente a la potencia y velocidad de estos coches. Pero bueno, gracias a Dios pudimos llegar, cumplir el objetivo, que era cumplir las 24 horas. Pudimos bajar, ver la bandera cuadro, que fue muy importante y que terminamos los dos autos juntos. Así que bueno, fue una experiencia muy linda, una experiencia que me sirvió para ver todo tipo de automovilismo en otro país, un país muy importante como Estados Unidos. Así que bueno, uno va recordando todo ese tipo de cosas que fueron muy, muy importantes. Y bueno, como te decía, una experiencia realmente muy linda. Así que es un recuerdo realmente muy, muy importante y bueno, lo quería compartir con la gente de Rosco 7000 Retro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!